¿Has nunca se escucha? ¿Estás escuchando? Cuando estamos haciendo una llamada se descarga muy rápido En ese apartado sí que no hemos visto mejoras Pasando al rendimiento tenemos serios problemas La cantidad de veces que el teléfono a mí se me ha estado reiniciando una y otra y otra vez Eso más en la aplicación de YouTube cuando estoy viendo un video El sistema como que hace un reboot y vuelve otra vez a su estado normal Se está crasheando más de lo normal en varias aplicaciones Eso no pasaba mucho en la beta número 2 Cuando abro cámara y quiero tomar una foto a veces se queda así Como pueden ver en negro Y o en veces cuando se queda en blur y no pasa de ahí Con esto no quiero decir que pasa siempre Pero es muy fácil encontrarse con este tipo de errores en la beta número 3 Sobre errores corregidos hemos encontrado aquí en el multitasking Que ahora ya se cierra con ningún problema Por lo cual no hay por qué preocuparse aquí Además se siente un poco más fluido al estar cerrando las aplicaciones en el multitasking Antes había muchos glitches con el Touch ID Pero ahora veo que se está desbloqueando sin ningún problema Y eso también es un punto muy positivo También se corrigió el error que el wallpaper se esté volteando de cabeza Cuando uno estaba cambiando de landscape mode a horizontal Siempre era muy molestoso eso y ahora ya está corregido También encontré un error en el multitasking Como pueden verle tú pude tomar una foto captura Y es que a veces se voltea así Tú lo puedes encender y vas a encontrarlo de esta manera Y tienes que desbloquearlo de modo Lanescape O también puedes desbloquearlo con el Touch ID Pero hay a veces que vas a encontrar así el last screen Y por supuesto espero que eso sea corregido para la beta número 4 Algo que sí me da gusto es que el teclado se está desempeñando muy bien Ahora sí se encuentra un poquito más fluido que la beta número 2 Y eso también es un punto bastante positivo Y eso sería todo Las mejoras de la beta número 3 las hablé en un video que se los dejo aquí al final o debajo en la descripción Aunque son características muy pequeñas Sí aportan mucho a las nuevas funciones aquí en iOS 11 Y bueno chicos esto sería todo con iOS 11 Beta 3 en el iPhone 5S He ido punto los puntos más importantes de mi experiencia Si este video te gustó por favor dame lo que es Una manito arriba ya sabes suscribirte a PST Dando un clic en el botón rojo que lo vas a encontrar O debajo de este video o al final de este video Para que sí no te pierdas ninguna de las novedades Sur el mundo Apple y The Jetbreak al instante Eso ha sido todo por hoy Yo soy PST Nos vemos en la próxima